Uno de los centros turísticos con tradición y presencia en Tequesquitengo podría cerrar sus puertas por ausencia de turistas. Los constantes plantones de maestros el año pasado, cierre de la carretera en Sosocotla y ahora de Pilón, la influencia porcina ha afectado considerablemente la afluencia turística. Se trata del Hotel Tamay, cuya propietaria María Luisa Medina anunció estar en quiebra, no tiene ni para pagar luz, agua, teléfono, mucho menos el sueldo de 20 empleados a quienes en esta quincena pagó solo una parte de sus salarios. Para esta prestadora de servicios turísticos, el turismo ha disminuido en un 90% y no un 50% como anunció la secretaría de ese sector, pues son varios los negocios de este tipo en quiebra y por si fuera poco, los créditos que anunció el gobierno no ayudan para salir del problema y son varios los negocios que enfrentan una situación parecida. Al no llegarnos nuestros turistas que antes nos venían, porque no hay propaganda, no hay nada. Nosotros como hoteleros hacemos lo que podemos, entonces es que no tenemos nada de apoyo. Aquí cuando ha sucedido todas estas cosas, no han venido de gobierno, no han venido de turismo, no han venido de ninguna parte a preguntarnos qué está pasando, cómo lo están llevando, qué es, cómo están ustedes, nadie ha aparecido. Entonces yo me veo en una situación que no puedo pagar luz, que no puedo pagar teléfono, que no puedo pagar nóminas y de hecho gracias a esta quincena a mis trabajadores que se quedaron con menos del 50% de su sueldo para apoyarme. Tengo un crédito para estar pagando nóminas, ¿me entiende? De 70 mil pesos y ahora gobierno me dice, yo te presto 75 mil pesos, ¿ok? Al 6%. A mí eso no me hace nada y aquí está, que aquí lo están diciendo. Entonces a una sociedad anónima le prestan 400 mil y a mí, como soy física, me prestan 75. El préstamo que yo tengo es de 70, señora, ya. Entonces, ¿para qué quiero el préstamo de gobierno? Para nada. No me ayuda en nada porque es meterme en otra deuda. Acerca del anuncio del secretario de turismo, Marcos Manuel Suárez Gerard, del programa de rescate de Tequesquitengo, dijo que. Me gustan mucho las palabras del secretario de turismo, pero todo esto lo llevo oyendo desde hace 18 años. Unos van, otros vienen, siempre es la misma promesa y nunca se ha hecho nada. Con imágenes de Félix Fox para TV Noticias Angélica Tabárez.